Míralo, míralo, va directito, ¿eh? Míralo Bueno, todo el mundo cae en esa casa Pues yo decido caer en esta de aquí Para llevarme unas balas No escucho nada No me das una bala con un subfusil Y vas a sacarme una UEP Anda, que tú también eres listo O sea, no me ha dado ni una bala Y me iba a sacar en la UEP Qué grande, qué grande Vale, pues tenemos todo este loot de aquí Que se han ido matando Y me dan una AK de primeras, oye Tiene el cofrecillo de arriba Antes de salir de aquí ¡Hop! Que sí que es duro esto, ¿no? ¡Oh, putin 50! No se lo había tomado Qué bajo, gracias Tengo que guardarla para mí Y no he cogido la escopeta Ahora que me lo he dado cuenta ¡Perdad, nada de esto! Y Paula confiando en mí ¡Madre mía, esto es nuevo! Enmarcar este momento, chicos La escopeta Gracias, Michael Hostia, iba a romper el cofre este Ay, no, no, no Si tengo una AK ¡Vale, para acá! Aquí, coche no lo quiero A ver Aquí habían tirillos No sé dónde pueden estar, ¿eh? La poti sí me la... Me la llevo, pero... Sé que hay gente por narices Tiene que haber gente Todavía Otro cofre, pero... Minis allí No sé ¿No habéis escuchado un disparo Cuando hemos acabado de pelear Nosotros? Se ha escuchado tirillos No sé Si no nos vamos con la grieta Hacia Ciudad Comercio Y ahí Pasamos la escopeta también Y minipotis La verdad que creo que ahora voy a coger Y usaremos la grieta para irnos Ahí estoy marcando el stand No Ese es el que ya había visto, chicos ¿Qué? Hay otra poti grande aquí Madre mía Ya empezamos Ayer El día de ayer Del canal de YouTube No encuentro ni una poción Aquí Toma, dos pociones Vamos a pillar esto Que me da otra Uy Vamos a usar Una grietilla de esas ¿Qué tan cierto es el de Sim Que está atacando Fortnite? ¿Cómo no? Está bien, ¿no? Vamos a atalar esto Antes de irnos Antes de irnos Ya no sé hablar Me pican los ojos un montón Cuando me he despertado Me he puesto las lentillas He ido al banco Que tenía que ir a poner La nueva tarjeta Y ahora me las he quitado ¿No? Y claro Al ponérmela recién despertado Pues ahora me juecen un poco los ojos Pero bueno No pasa nada Vamos a pillar esta grietilla de aquí Y epa Vale, por aquí veo que Ha habido salseo ahí delante A ver, a ver, a ver, a ver Pues no veo gran movimiento Por ningún lado No Hola West ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Voy a hacer esto por aquí Y nos vamos Ahora se escucha y se ve todo bien ¿No? Todo guay, chicos Venimos Sí, ok Bien, 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 bien No ha sido sin ver a nadie No sé O sea, mucha pelea Pero No sé dónde estarán A lo mejor se han quedado ratas En una casa Y dice a uno de vida No sé Vamos a ir a Socavón Y farmamos un poco de madera Pero La verdad es que me da pereza Yo quería a alguien Matarle y quitarle sus materiales Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Le habéis dado me gusta A mi foto de Instagram? Salgo muy guapo Espero que sí, eh Espero que sí, eh Salgo, vamos Precioso Como haces Disimuladamente Guiño, guiño Codo, codo Buenos días, Alexis ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez Buenos días, pupetis Gracias, Alexis Pam, para, 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 pam Pa, pam, para, pam Eh, wep Pam, para, pam, para, 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 pam Pasta que me ha visto lo de los fuegos Tengo por aquí Ahí está Muchas gracias a Edgar por el fuegos Ya no soy vivid Thank you, thank you Vale, otra pelea ahí Bueno, ahí no voy a ir Que no está la zona En serio ¿Dónde está la gente? Nanananananana Muy bien No soy Vivi ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pam, para, pam Pam, para, pam Para, 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 pam ¡No puede ser! He visto a alguien Oh Vamos a poner Que somos Y... ¡Vamos! Pam Madre mía Madre mía Con la táctica azul Me ha puesto fino Filipino Tú Me alegro Me alegro No soy Vivi No soy Vivi Viene alguien Pam, para, pam No es administrante La oiga No habrá unas Prendas por aquí A ver si escucha ese tiro Nos reclama Voy Voy No No, no, no Uff Facios ¡Taraaaam! Buenos días, Wastor ¿Qué tal? Hola, don Vito ¿Qué tal? Acorda salieron los desafíos Pues no tengo ni idea La verdad Pam, para, pam Para, para, pa, pa, pam Pam, para, pam Aquí Aquí Loot fresquito por acá Ojo, pam Azul Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Para-pam! ¡Papapara-para-pam! Lo siento Hay alguien volando de aquí abajo Por aquí abajo ha caído alguien volando Lo he escuchado Lo he escuchado Vamos a la mañana Pues es la primera partidita Llevamos 20 minutillos de directo Así que yo creo que es guay Por aquí abajo allá viene Sabía que había alguien aquí abajo Yo lo sabía Para recargar Y subió para arriba No, no, no te puedes caer ahora No, 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 no Bien jugado Bien jugado Bien jugado Hasta la noche Paula Que vaya bien Ok vende fuerte el trabajo Muchas gracias por pasarte compañeros Agradece un montón el apoyo Ojalá mis primeras partidas fueran así Pues es la primera, es literal Tengo que ir así Es aquí mismo ¡Pam, para, 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 pam! ¡Hola Luma! ¿Qué tal? Nos quedan dos, eh Vamos, vamos Para, para, pam Pam, pa, pa, pam Nos quedan dos ¿Que dónde estarán los ratoncillos? ¿Dónde queréis que pueden estar, chicos? Me han disparado a globo, pero Voy a bajar para cogerlo Un scar Voy a romper todos estos árboles Que son los que están más en zona Y que no molesten a la, a la visión Al campo de juego O haya alguien campeando arriba ¿Dónde estás? El enemigo ¿Qué falta? Bueno, los enemigos Espera, empiezas a cerrarse Bien Así que aquí habrá alguien No, 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 no ¿Qué? ¡Tío! ¿Dónde están? ¡Tío! Vale Lo menos Falta uno Me falta otro Y la zona ya se mueve Así que vámonos para arriba ¡Gigi! Una plataforma aquí Y un ¡Tarán! ¡Ponte bien!